Y hoy es el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos. Es la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional del mundo. A día de hoy han muerto alrededor de 230 personas este año en todo el país. Se está convirtiendo en el año más negro de los últimos 10 años. El año pasado murieron en España 500 personas por ahogamiento. En pantanos, en lagos, en ríos y como no también en el mar. A día de hoy han muerto fallecidos en España alrededor de unas 230 personas. Se está convirtiendo en el año más negro en los últimos 10 años. La principal causa es la imprudencia. Borja perdió a su hijo de dos años en un parque infantil. Y fue que se acercó a uno de estos juguetes. Se le había caído la fuente y se golpeó y acabó. 14 horas resistió Rafael flotando en el mar. Me estaban buscando cuando ya oscureció todo. Y veo que se marchan, ya me mentalicé que me tocaba pasarme toda la noche lagando. Es importante seguir las recomendaciones y evitar las corrientes de retorno. Pero te aseguro que si tú ves la sola y nadas hacia ella, acaba llegando a la orilla. Siempre hay que mirar para lo que es la marea. Es lo que le inculcamos a ellos, que el agua sirve por dónde. Por la cintura. Primero la bandera y luego no somos muy de meternos mucho. O sea, si vemos que la orillita. Con ella no me separo de ella. Los sacamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo.